Música Música Cuando tú me miras, me enamoro más de ti Es esa durura, que me la veo en nadie más Esos sonidos preciosos, esa tuya presa verdad Y tu vida es más hermoso, la fuerza primavera Música Eres esa linda niña, la triste en mis pensamientos La causa de mis emociones, la doña de mis sentimientos De que estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado No bajarte de la mano, caminar siempre a tu lado Música Amor, soy lo más sincero, pues de verdad te quiero Te quiero mi amor, y hoy, te quiero decir Que yo, yo soy enamorado de ti Música 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 Amor, soy lo más sincero, pues de verdad te quiero Te quiero mi amor, y hoy, te quiero decir Música 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 Música